Las medidas para evitar el contagio de la COVID-19 en el Santiago Municipio Segundo Frente se cumplen de manera disciplinada, lo que ha permitido que esta pandemia, desde su existencia, no se ha dado casos positivos en este territorio. En el municipio Segundo Frente nos mantenemos con la exigencia de las medidas para la prevención de la COVID-19 en el uso del nasobuco, el distanciamiento social y el frecuente lavado de las manos en las diferentes instituciones de salud. Esto se debe al buen uso de la higiene y el cumplimiento de las mismas, cuando solamente se han registrado casos sospechosos importados, pero se mantiene la vigilancia por el personal de la salud para evitar un brote de esta enfermedad. En toda la epidemia de COVID-19 no hemos tenido casos, ahora en este mes tuvimos dos colaboradores positivos procedentes de Venezuela que se encontraban en aislamiento, los mismos en estos momentos están asintomáticos, están bien, su PCR evolutivo ya le dio negativo y nos mantenemos con la vigilancia. El llamado al pueblo del Segundo Frente es usar el nasobuco, mantener el distanciamiento social y cumplir con las medidas higiénicas del lavado frecuente de las manos. Se cumplen con las medidas orientadas cuando es responsabilidad de cada quien de velar por su salud y de su familia para así evitar ser infectado por esta pandemia. Desde el Segundo Frente, John Merabreo Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.